A partir del semáforo amarillo se dio la reapertura ya del 100% de todos los comercios que integran la Asociación Líderes con Valor Centro Histórico de la Ciudad de León. Así lo manifestó su presidenta Liliana Elizabeth Maldonado Villegas. Este fin de semana largo ha sido bastante productivo para nosotros y esperemos que las cosas continúen de esta manera. Con la reactivación del turismo esperemos mejores todavía resultados, que ya se vaya viendo toda esta parte de la economía local, de a pie, como pudiéramos llamarlo, un poquito, mucho o mejor. Y su hincapié en que es importante continuar exigiendo el respeto de las medidas sanitarias, pues el avance del semáforo es muy bueno, pero no por ello hay que bajar la guardia. Es importante acatar las indicaciones para no retroceder, pues considera que eso significaría otra caída. Pero insistimos en esa parte, ¿no? Si queremos ser muy conscientes de ello, que no porque ya estemos avanzando, significa que campanas al vuelo, ¿no? Entonces hay que tener mucha conciencia nuevamente, insistimos, en la conciencia como ciudadanos de no bajar la guardia. La lideresa externó además que con la disminución de contagios y muertes por COVID-19 y el brincar del naranja al amarillo, sí cambió el ánimo de la ciudadanía, pues dijo que se percibe que ya sale con más optimismo la gente, pero aún falta que mejore la situación económica. Fíjate que se dio un primer cierre, como ya te lo había comentado, de varios locales, establecimientos, pero los nuevos han seguido al pie del cañón. O sea, ahorita han aguantado bastante bien esta situación y con la apertura, o sea, ya están ellos. De hecho, Líderes con Valor no ha reportado ningún cierre de los comercios establecidos. Del total de los negocios de Líderes con Valor se dio un primer cierre, pero todos han seguido al pie del cañón y regresaron a la actividad comercial, lo que significa que el 100% pudieron sobrevivir a esa dura prueba finalizó. Informo para Notic 13, Margarita Villanueva.